En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria acompañado de todos sus ángeles se sentará en su trono de gloria Entonces serán congregados ante él todas las naciones y él apartará a los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda Entonces dirá el Rey a los de su derecha Vengan benditos de mi Padre Tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo porque estuve hambriento y me dieron de comer sediento y me dieron de beber Era forastero y me hospedaron Estuve desnudo y me vistieron Enfermo y me visitaron Encarcelado y fueron a verme Los justos le contestarán entonces Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? Sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá Yo les aseguro Que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos Conmigo lo hicieron Entonces dirá también a los de su izquierda Apártense de mí, malditos Vayan al fuego del infierno preparado para el diablo y sus ángeles Porque estuve hambriento y no me dieron de comer Sediento y no me dieron de beber Era forastero y no me hospedaron Estuve desnudo y no me vistieron Enfermo y encarcelado y no me visitaron Entonces ellos le responderán Señor ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, de forastero o desnudo? ¿Enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes Tampoco lo hicieron conmigo Entonces irán estos al castigo eterno Y los justos a la vida eterna Palabra del Señor Básicamente lo que En lo que podríamos resumir el Evangelio de San Mateo Es una invitación que nos hace el Señor a todos nosotros A vivir y a practicar las obras de De misericordia ¿No es cierto? Las obras de misericordia ¿Cuáles son? Vamos a hacer catequesis hoy Examen de catequesis, a ver Todo lo que están diciendo es verdad No vamos a hacer el examen hoy, no se asusten Si es por examen hay siete obras de misericordia que son corporales Y siete que son espirituales Tú dijiste un espiritual, ¿no? Enseñar al que no sabe Bueno, pero hay corporales, es decir, lo que, la acción El amor, el amor, la misericordia y la caridad ¿Cuál es la diferencia de estas tres palabras? El amor, la misericordia y la caridad ¿Son iguales? ¿Son iguales? ¿Son distintas? ¿Son iguales? No son iguales pero significan lo mismo, no entendí eso El amor, la misericordia y la caridad Ser misericordiosos es amar O sea que la misericordia es ser amor Ser caricativos es ser misericordiosos Pero si hay una diferencia ¿Cuál es? Pensemos, meditemos, reflexionemos El amor es la esencia de Dios El amor es la esencia de Dios La misericordia es la revelación de Dios En Jesucristo que nos salva a todos nosotros Y la caridad es el ejercicio del amor Ya, más o menos ¿Sí? Obviamente, el amor lo encierra todo La misericordia y la caridad provienen del amor La caridad es el ejercicio de ese amor Es el ejercicio de la misericordia Bueno Y en ese ejercicio estamos todos invitados a vivir Estamos todos invitados a vivirlos ¿Por qué? Porque en ese ejercicio Vamos en la aplicación de todas estas obras Vamos nosotros a experimentar la vida eterna Es decir, hoy lo que nos muestra la palabra de Dios Es que seremos juzgados Sí, es una realidad Pero nuestro juicio No va a ser sobre las cosas que hayamos hecho Sino con el amor con que las hayamos hecho ¿Sí? Porque usted puede hacer muchas cosas Usted puede dar de comer Dar de beber Usted puede cumplir Pero si usted No tiene en verdad en su corazón La plena intencionalidad De hacerlo por amor Y con amor El Señor nos dice Es muy fácil hacerlo con las personas Es muy fácil ser caritativo Con las personas que son de tu agrado Es muy fácil ser caritativo Con las personas que están fuera Porque igual no te conocen Y ni tú las conoces Pero a veces es más exigente Ser caritativo Y aplicar estas obras de misericordia Con las que tú ya conoces Y que sabes que son Muy, pero muy, pero muy complicados Pero muy complicados Ser pacientes Ser misericordiosos Bajar la cabeza Acoger Acoger Bendecir Todo esto Que el Señor nos invita a vivir Se hace difícil En la medida en que yo Egoístamente Me cierro Solamente a cumplirlo Bajo mi conveniencia Y entonces Por eso Muchos de nosotros Corremos el grave riesgo De no experimentar la eternidad Corremos el grave riesgo De quedarnos condenados No porque el Señor Quiera condenarnos Sino Porque no ejercitamos Lo que el Señor Nos ha participado Siendo nosotros Imagen y semejanza de Dios Siendo el Dios Por naturaleza Nos participa Nos participa también Esa capacidad El hombre es capaz El hombre es capaz de amar ¿Y por qué el hombre es capaz de amar? Es capaz de amar Porque Dios está en él El hombre es capaz de ser caritativo ¿Por qué es capaz de ser caritativo? Porque él es imagen y semejanza de Dios Y ese don Eso que Dios tiene por esencia Se lo participa a su criatura Más hermosa Más sublime La que él ha pensado Para hacerla feliz El hombre Por eso Todos los seres humanos Tenemos esa capacidad de amor Esa capacidad de amar Y yo les pregunto una cosa Un asesino Tiene capacidad de amar ¿Por qué? Un asesino ama Me estoy metiendo en la grande ¿No es cierto? ¿Ama? ¿Sí o no? ¿Ustedes están seguros? Última palabra 50 y 50 Por supuesto que sí Por supuesto que sí Es muy curioso Pero todo ser humano Ninguno de nosotros puede decir No amo Si amamos ¿Y saben? ¿Cómo nos damos cuenta? Porque cuando amamos Cuando sufrimos Cuando manifestamos sufrimiento Manifestamos dolor Y hacemos cosas que no son Es porque se ha herido Esa capacidad Que Dios nos ha de amar Muchas veces No es que no amemos Es que Los accidentes de la vida Hacen que nosotros Lamentablemente Nos endurezcamos Y entonces te vuelves desconfiado Te vuelves tacaño Te vuelves errado Te vuelves indiferente Es más aún Te cierras tanto Que empiezas A jugar Porque los accidentes De la vida Te han vuelto así Pero todo ser humano En el fondo Tiene necesidad De amor Tiene necesidad De amar Ninguno de nosotros Puede decir Ah, a mí no me importa Yo estoy solo Tranquilo A mí no me importa Que no me quieran ¿No? A mí no me importa Si te importa Lo que pasa es que Una cosa es Vivir el amor En su plenitud Otra cosa es ser dependiente Otra cosa es Sofocar al otro Entonces todos Estamos llamados A vivir en el amor ¿Cuál es el sacrificio Que nos invita a vivir El Señor en esta cuaresma? Amar ¿Saben qué siento yo En esta cuaresma? Realmente El sacrificio Que nos invita a vivir En estos 40 días Es amar Usted puede ser Ayuno Puede hacer Puede hacer Ayunos Puede hincarse 24 horas al día Puede flagelarse Todo el día Puede Bueno Inventarse cualquier cosa ¿Sí? Para poder sacrificarse Pero si Realmente Eso No viene motivado Con realmente Un propósito De amar a los otros El ayuno Que Dios Nos pide vivir Es el amor Y si ustedes Meditan en eso Se van a dar cuenta De que ese es De los más Más exigentes Y más duros Más duros El amar Más que ayunar Más que dejar de comer O más que sacrificarse En otras cosas Miren Para uno Sería más fácil Que lo martirizaran Que lo mataran Porque uno se iría Ya para el cielo Pero a veces La vida diaria El diario vivir La lucha diaria El constante caminar Yo recuerdo una vez Que mi abuela decía Mijito Uno se cansa de vivir Decía mi abuelita Así ya Ya ancianita Mijito Uno se cansa de vivir Y yo decía Pero ¿Por qué dices eso? ¿Por qué dice eso abuelita? Porque son tantas Las batallas Que uno tiene diariamente Y ahí entendía Claro Es el martirio Diario 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 Y para ella En ese momento decía Para mí sería más fácil Ya que el Señor Me llamara ¿Cuántos veces Usted no dice Señor acuérdate de mí? Ya 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 no quiero estar aquí No porque usted Tenga mentalidad suicida Sino porque usted dice Dios mío ya Yo creo que ya Y el Señor le dice No Todavía no Si Todavía no Y es Nuestro martirio No es inmediato Es día tras día Y es el martirio En el amor El martirio En el amor Todos los días Con su esposo Con sus hijos Con usted mismo Con su prójimo Con los demás Es una Esto es una maravilla Porque Porque uno se va Uno va sintiendo Que Que se va madurando Se va sazonando Se va sazonando Día tras día En esto Por eso Es muy bueno meditar Que en esta cuaresma El Señor nos está pidiendo Cuotas muy altas Cuotas muy altas De sacrificio El Señor nos está pidiendo Miren como empezamos La cuaresma Con que acontecimiento Con sangre Y nos está pidiendo Cuotas muy altas ¿Por qué? Porque el Señor A los que más ama Más les exige El Señor A los que más ama Más les exige Y si bien es cierto Que todos Están llamados A ser caridad Y a ser amor Nosotros Los que estamos Aquí Somos los primeros Y eso va a costar Pero miren Lo digo así Desde las entrañas Le va a costar Somos los primeros Si efectivamente El estar aquí Nos exige Ser Ser No aparentar Nos exige Ser No hacer Porque en el hacer Uno puede hacer muchas cosas Usted puede Calmar su conciencia Dándole pan al hambriento Usted puede calmar su conciencia Haciendo cosas Usted puede calmar su conciencia Haciendo Pero siendo Piénselo Piénselo Entonces acuérdese El amor Se ejerce En la caridad El amor Se ejerce En la Caridad Decía Que bonito Es entregarle la túnica Al que no conozco Pero también Que bonito es Entregarle la túnica Al que conozco Y al que me cuesta Entregarle esa túnica Ser generosos Ser abundantes En el amor En la caridad Porque saben Finalmente Lo que crea muros Y lo que crea Muchas veces El odio En el corazón humano Es que nosotros Nos volvemos Indiferentes Y no nos damos cuenta El monstruo Que se está formando A nuestro lado El monstruo Que nosotros mismos Estamos formando A nuestro lado Y no nos damos cuenta Así que Estamos en un tiempo De Estamos en un tiempo De cuaresma De mucha Tiempo de cuaresma Esta cuaresma Yo la siento muy particular Yo no sé si ustedes Han pensado lo mismo Yo la siento muy particular Muy muy particular Muy especial Yo siento que Vamos a estar anhelantes Añorando Que el Señor Resucite pronto Que el Señor Resucite pronto Porque La batalla Viene Aún No hemos llegado A la sangre Y con esta animación Que les estoy dando Simplemente les digo Vigilen Vigilen Y vigilen Pero no vigilen En el temor Vigilen Vigilen En cualquier mínimo detalle En cualquier mínimo detalle No en el detalle Escrupuloso No Mire No En el detalle O sea Realmente vigilen En el detalle De no perder La comunión con el Señor ¿Se me va a entender? Si No No en el escrúpulo Si no En el detalle De no perder La comunión Con el Señor No perder Porque ustedes y yo Hemos sido llamados Para cosas muy grandes Y el Señor No le alquila El Señor alquila El mundo a los valientes Pero también Le da El reino de los cielos A los hombres Que se esfuerzan Con humildad Y por amor a Él Y en esto Si tenemos que perder La cabeza Pues Tenemos que perder La cabeza Se necesitan Más Juan Bautista En nuestra iglesia No protagonistas Me refiero No No gente No se necesita Estrellas Y protagonistas Que quieran relucir Ni por sus capacidades Ni por lo que ellos Pretendan Mostrar a los demás Sino Testigos Que humildemente Quieran ser raíz Y desaparecer Y enterrarse Para vitalizar A la iglesia Que necesita ser revitalizada En estos tiempos Con urgencia Y con mucha 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 necesidad Necesita ser revitalizada Y alimentada Así que Aprovechemos este tiempo De gracia Para la conversión Pero también Para empezar A ejercitar El amor Que cada uno De ustedes tiene Porque todos lo tenemos Y ninguno puede decir Padre Para usted es más fácil Para usted es más fácil Padre Porque usted no está casado Usted no tiene mujer No tiene hijos No tiene que Para usted No, 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 no Usted no se imagina No se imagina O sea Uno tiene que Coger su corazón Y coger y decir Estar todo el tiempo Pero es que se me está desenfocando Coger el corazón Y centrarlo otra vez Todos tenemos que hacerlo Todos tenemos que hacerlo Pero usted no se imagina Ni yo me imagino Pero tenemos que hacerlo Porque posibilidades Muchas 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 Posibilidades Están ahí Pero El corazón Está aquí Y señor Aquí se tiene que quedar Si o no Y entonces Cuando se queda aquí Uno Aprende que Verdad Uno No va a estar sufriendo No va a estar sufriendo Por 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 imprudencia Sino que Si el señor Me permite sufrir Va a ser más redentor Que Que condenación Todo eso que el señor Me permita vivir Así que Estamos llamados Queridos hermanos A reconocer Que Dios Está en nosotros Y a reconocer Desde nosotros Que en el otro Sobre todo En el más cercano En el próximo Está también su presencia Está también su presencia Está también allí Está también allí Así que Ese sacrificio Que sea un sacrificio Que me lleve a mí A conquistar El reino de los cielos Si es una realidad Yo no les voy a mentir Es una realidad El juicio Es una realidad El juicio Es una realidad Pero el juicio Lo maravilloso De este juicio Es que el resultado Lo determinas tú Si lo sabía El resultado Lo determina usted O sea Las conclusiones Las va a sacar Usted Las va a sacar usted Que es lo maravilloso Del juicio En ningún momento Le van a restregar A usted Lo que hizo O no hizo Sino que usted mismo Va a sacar Sus propias conclusiones Y usted mismo Va a decidir Y que decida Decida por el Señor Miren Termino con esto Para no cansarlos más Y es Recuerdo una vez En Francia Hablando de la decisión Por la eternidad Recuerdo una vez Una imagen Que me impactó muchísimo En un cementerio En estos cementerios Allá todo es viejo Antiguo Europa es viejo Antiguo O sea Muy diferente acá Y algo que me impactó Usted va a los cementerios Allá y encuentra Tumbas de 1800 1700 1600 Es una cosa Impresionante Y la gente Va mucho a los cementerios También a visitar Los cementerios Porque les gusta Ir a ver Todos esos mausoleos Grandes Fríos En fin Y hay Unas tumbas Si ustedes algún día van Hay unas tumbas Todas las tumbas Están así En este orden ¿No? Vertical Pero van a encontrar En algunas tumbas Que están así Horizontal Entonces Eso me llamó mucho La atención ¿Por qué? Pues está en este orden Y porque hay unas Que están así Horizontal Y las que están Horizontal Fueron porque Estas personas Pidieron Estas personas Pidieron O sea No pidieron Estas personas Eran Decidieron no creer en Dios Se murieron Diciendo Yo no creo en Dios No me van a llevar A una iglesia No me van a llevar A ningún cura No me van a llevar Yo no creo en Dios Eran los que llamamos Nosotros Ateos Eran así Y me llamó mucho La atención Porque Obviamente no los Podían votar Sino que tenían Que entrarlos A los cementerios Cristianos Entonces Para hacer la diferencia Ellos mismos Pedían Pedían esto Entonces Y me he dado cuenta Definitivamente Uno elige Uno adopta Uno decide Uno puede llegar A un momento De su historia A renegar de Dios Y a no decidirse Por él Como puede llegar A un momento De su historia También a decir Señor Hoy y siempre Y cada instante Y cada segundo De mi vida Siempre Te voy a necesitar Así que no se preocupe Por la posición Usted va a ser enterrado Porque va a ser enterrado Pero Les contaba esto Era simplemente Para decirles Que si Hay almas Que sencillamente Se han decidido Por la condenación Hay almas Que se han decidido Por la nada Pero también Hay almas Que han apostado Por esto Pero apostar Por esto Acuérdense Sabia Cruz Hay almas Que le ponen Y a ver Como si Se han dejado Y a ver Y a ver Y a ver La condenación Gracias por ver el video.